¡Hola, hola, hola! Hola, mi gente de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Este espacio con Dakisi, o sea, Mua. Mi nombre es Dayana Kisi y este es un canal familiar, un canal respetuoso, en el que les muestro muchísimas cosas variadas. Desde navegar la vida laboral en Londres, además de consejos para mudarse al extranjero, guías internas de los mejores lugares de la ciudad, historias personales, amigos y consejos prácticos. Hay algo aquí en este canal para todos aquellos que estén buscando disfrutar, que estén buscando conocer y explorar tanto la vida en Londres como en otras ciudades, ya que soy una persona apasionada por los viajes, amigos. Me encanta viajar y ya tengo bastantes países visitados. No bastantes porque confieso que me gustaría visitar muchísimos más, pero bueno, ya hay unos cuantos recorridos que tienen ya esos videítos por el canal y los viajes continuarán. Soy cubana, nacida en La Habana y llevo ya muchísimos años viviendo en Londres, la capital de Inglaterra. Me considero una persona respetuosa y cordial con quien me cruzo, sin tiempo para dramas, amigos, ya que la vida es corta. Soy una madre soltera y navego por la vida con mi bebé. Juntos registramos todas nuestras aventuras, compartimos nuestras experiencias únicas, creando recuerdos duraderos. En el canal encontrarán videos sobre España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Grecia, Turquía, Filipinas y muchos otros países, amigos. Ya que como dije, me encanta viajar y por suerte mi nene también tiene tres añitos, pero viaja desde los seis meses divinamente. Este es un canal diferente en el que le muestro historias reales, consejos prácticos y conocimiento interno desde mi punto de vista, en el que no solo estamos para mostrarle la ciudad, sino que estamos aquí, amigos, para ayudarlos a prosperar en ella. Si les interesa compartir tiempo con Dakisi, les invito a que se suscriban en el canal, activen la campanita y así YouTube les notifica cada vez que suba contenido. Generalmente, y es un intento, subo videos dos veces por semana, los martes y los sábados y deseo verles a todos por el canal. Besitos y cuídense. Gracias. Gracias.